En algunos lugares, lo único que se respira es adversidad. En algunos lugares, pareciera que el tiempo nunca pasó. Que la vida no avanza. Que la esperanza no tiene cabida. Afortunadamente, el que contamos hoy no será el caso. Porque de la adversidad, sabemos que también puede salir lo mejor de cada uno de nosotros. Cuando el espíritu humano logra entregar verdadero compromiso y se involucra con la realidad de los que están a su lado, los resultados de este esfuerzo cambian vidas. En 1961, un grupo de mexicanos con estos valores fundan el Centro Agropecuario Experimental El Peñón, con la sana intención de desarrollar actividades sociales que beneficiarán a quienes en condiciones de abandono nada tenían. Se decidieron por la región más pobre del estado de Morelos, la zona oriente. Iniciaron sus actividades y promoción en las antiguas construcciones de la ex hacienda de Santa Clara de Montefalco, en Jonacatepec, Morelos. El 11 de noviembre de ese año, nace la institución educativa El Peñón, que desde su primer día de clases, brindó capacitación técnica a los jóvenes del Valle de Amilpas para su mayor provecho en el trabajo del campo. Pero a la par, se procuró también su formación integral, brindándoles además una formación para el conocimiento y desarrollo en valores y virtudes. El Peñón, desde sus comienzos, agregó a su concepto integral el deporte como fuente de personalidad y salud, animándoles a desarrollar sus talentos, aprovechando mejor su tiempo. Durante los años 60's, se iniciaron los primeros cursos teórico-prácticos, que permitieron que centenares de jóvenes de más de una docena de provincias recurrieran a El Peñón para formarse. La esperanza se había convertido en realidad con los cursos técnico-agropecuarios. La evolución del formato integró ordenadamente las primeras telesecundarias del país en 1971, y para 1984, se inaugura el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario El Peñón, que abrió una puerta que por décadas se consideró cerrada para los estudiantes de la región, la posibilidad de ingresar a cualquier universidad de prestigio del país. El deporte, parte fundamental desde los inicios del centro, también siguió un camino serio, responsable, y los sueños y la disciplina produjeron también sus resultados. La formación de los padres en la organización familiar toma una importancia vital para El Peñón en la estructuración de la sociedad, y en 1993 se formaliza con el nacimiento de la Escuela de Padres de Familia. En 1998 inicia actividades la Academia de Fútbol Atlas Peñón, con un acuerdo entre el reconocido Club Atlas de Guadalajara y la Fundación, en una escuela de alto nivel, competitivo, que ha tenido resultados notables en el estado de Morelos y en todo el país, y generando también oportunidades con la anexión de nuevos deportes. Hoy, El Peñón es mucho más que una referencia del éxito en la lucha contra la problemática del campo. El Peñón ha logrado generar fuentes de empleo, la dignificación de la vivienda y ha mejorado conductas sociales en la región, logrando estabilidad en las familias de sus estudiantes con una labor única en su tipo en México, al tratarse de una institución privada que incluso asesora a otras escuelas rurales. Pero El Peñón es, además, un ejemplo en excelencia educativa, que ha logrado obtener resultados del mejor nivel académico entre escuelas rurales del país, en secundaria y bachillerato. Prueba de ello son los múltiples primeros lugares obtenidos por los jóvenes en las evaluaciones de distintas asignaturas como el primer lugar en habilidad matemática, en el nivel de excelencia en el estado, de la prestigiada Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares, enlace que la Secretaría de Educación Pública realizó en 2011. El nivel educativo de El Peñón es exigente y se debe a que los estudiantes del campo se esfuerzan mucho más al recibir una oportunidad que valoran que los jóvenes en las ciudades que cuentan con muchas más opciones. Y es que nadie se queda fuera de El Peñón por motivos económicos. El Peñón para mí significó mucho desde mi niñez, que por cierto también ahí estudié la secundaria, en el cual pues forman a las personas y eso me queda muy claro en la cuestión moral. A mí me gusta estudiar en El Peñón por lo académico sobre todo, porque los maestros nos enseñan muy bien y aparte de eso nos dan como consejos a nosotros que nos sirven para formarnos no solamente en lo académico, sino moralmente. La atención espiritual y la formación doctrinal de los alumnos de El Peñón está confiada a la Prelatura del Opus Dei, institución de la Iglesia Católica fundada por San José María Escrivá de Balaguer en 1928, quien estuvo de visita en El Peñón en 1970 y para cuya ocasión plantó un árbol, el cual se constituye un recuerdo vivo de su legado. Desde 2005, la Fundación El Peñón es la iniciativa de responsabilidad social más importante de los egresados del IPADE y ha sido reconocida por el Senado por obtener el primer lugar entre todas las telesecundarias del país y el primer lugar entre todas las secundarias del Estado de Morelos en la Prueba Ceneval, así como otros reconocimientos como el Premio Humanitario Luis Elizondo y el galardón Pedro Romero de Terreros del Nacional Monte de Piedad, entre otros. Y respaldado por un Consejo de Patronos, presidido por Víctor Manuel Achica Bravo, ha logrado la suma de una gran cantidad de voluntades que destinan tiempo y recursos económicos a esta importante labor. Gracias, una vez más, a todos aquellos quienes hacen posible que la Fundación El Peñón siga adelante para que otros como ellos tengan también la oportunidad de ser mejores, de hacer mejores a sus familias y de hacer mejores comunidades donde la otra opción simplemente no existe. El Peñón, inspirando lo mejor. El Peñón, inspirando lo mejor.